...de George Brassens, La Tormenta, traducida por Javier Crai. Pasa que no lo habéis oído atrás, ¿eh? Que voy a cantar La Tormenta de Brassens, traducida por Javier Crai. ¿Y tú qué? La Tormenta de Brassens Yo tuve un gran amor durante un chaparrón Y sentí aquella vez tan profunda pasión Que ahora el buen tiempo me da asco Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver Que se nuble ya el sol, que se ponga a llover Que caiga pronto otro chubasco Confirmando el refrán una noche de abril La Tormenta estalló mi vecina febril Asustada con tanto trueno Rincón un santiamén del lecho en camisón Y se vino hacia mí pidiendo protección Auxilíeme usted sea bueno Abrame por piedad, estoy sola y no sé Si podré resistir, mi marido se fue Pues tiene entre otros muchos fallos Que en las noches así abandona el hogar Por la triste razón de que va a trabajar Es vendedor de pararrayos Bendiciendo al genial Franklin por su invención En mis brazos le di curso a su petición Y luego el amor hizo el resto Mira tú que instalar para rayos por ahí Y olvidarte poner en tu casa, caray Cometiste un error funesto Varias horas después cuando al fin escampó Ella se hubo de ir Pero antes me citó Para la próxima tormenta Mi esposo va a llegar Y si en casa no estoy Se me va a resfriar Así que ya me voy A secarle la cornamenta Desde entonces jamás he dejado el balcón No hago más que poner la máxima atención En cirros, cúmulos y estratos La menor nube gris me colma de placer Aunque a decir verdad Sé que no han de volver Tantos renciales arrebatos A base de vender Palitos de metal Su marido reunió un pingüe capital Y se hizo un multimillonario A vivir la llevo A un imbécil país Donde si oye llover Será porque haga pis Algún niño del vecindario Ojalá mi canción Llegue al Saharaquel A decirle que yo le seré siempre fiel Que la llevo dentro del alma Y aunque sople el simón Con seca realidad Un día nos reunirá Una gran tempestad Tras la que no vendrá la calma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!